El tema es la patología nutricional, eso está más sencillo chicos, corto también, sé que tienen parcial exometrio de la patología nutricional. Vamos a acabar rápido, sencillo chicos, todo lo que hago, en teoría, 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 empezamos entonces con las entrenamientos iniciales, sobre las patologías nutricional. Cuando hablamos de malnutrición chicos, según la OMS, ha definido la malnutrición como una deficiencia en la ingesta de nutrientes, y cuando hablamos de la deficiencia nos estamos refiriendo ya sea por una ingesta inadecuada, que nos vamos a referir a la malnutrición, o también se refiere a la ingesta excesiva, entonces vamos a hablar sobre una sobrenutrición, ya, entonces son los dos aspectos. El tema de la sobrenutrición que tenemos en la patología, que es la obesidad, lo van a desarrollar en su seminario, en un seminario de eso, y nos vamos a concentrar, a centrar el tema principal de hoy, en lo que es la malnutrición. ¿Por qué? Porque esta es una situación patológica en la cual las personas más susceptibles, los grupos totales más susceptibles en la alteración o la deficiencia de ingesta de nutrientes, vienen a ser los niños, niños y ancianos, adultos mayores. Entonces, principalmente ellos, porque ustedes saben que a esa edad, a nivel, todos los niños, menores, lactantes, cuando hablamos de una deficiencia de los nutrientes, de la falta de los nutrientes a este nivel, sabemos que esto va a desencadenar problemas patológicos posteriormente. Entonces, como lo ven ahí, ya este informe se vio este año, en enero de este año, en el cual la ONU nos dice de que, específicamente en nuestra región, si hablamos de la TAM, existe un gran número de personas que no pueden acceder a una nutrición adecuada, ¿no? Comparado con el resto de nutrientes. Entonces, en estos informes, en el año 2019, como el año 2020, se dio, dejó un aumento en la población de que tenía una falta de acceso, específicamente en el económico, para poder acceder a una canasta básica, ¿no? Y esto porque, de consecuencia, como ustedes saben, ¿no? La consecuencia del COVID, que nos dio en el año 2020, 2021, y también por la crisis y la guerra que existe, la verdad que no sé exactamente, seguimos en el conflicto que existe en Rusia y en Francia. Sí, no sé, pero también eso ha repercutido el alcance de poder acceder a una nutrición. ¿Y eso por qué? Porque, fundamentalmente, en los países europeos, a pesar de que ellos se encuentran mucho más cercanos a estas zonas de conflicto, la taso, el dinero para poder acceder en un diario, son más o menos tres dólares. Y en nuestro país, en nuestra región, en América Latina, poder acceder a una nutrición adecuada, es decir, la correcta cantidad que necesitamos las personas para poder tener una nutrición adecuada es mucho mayor comparado con virus, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de cuatro dólares, ¿no? Entonces, según este informe de la ONU, ¿no? Y las instancias que son las que se encargan de poder ver la seguridad, liberar la seguridad alimentaria en todo el mundo, ha visto que ha habido un aumento entre ocho millones a nueve millones de personas que no pueden acceder a una alimentación urbana. ¿Ya? Entonces, como yo decía, nos vamos a basar ahora en pacientes que son, pero específicamente, los grupos centrales que son los más perjudicados, ¿no? Entonces, chicos, cuando ustedes lleguen a la parte clínica, a la parte de pediatría, van a ver que existen unas tablas, unas tablas que se van a basar, que son tablas estandarizadas en las cuales todos, en base a la edad, al sexo, la talla, el índice de masa corporal y también algunas medidas antropométricas, vamos a poder decir si un paciente está en un grado de disnutrición, de desnutrición, de obesidad. Estas son las tablas que se manejan en la OMS, ¿no? Acá lo tenemos del sexo femenino, niñas, entre los cinco años, ¿no? Existen muchas más tablas y normalmente tienen que encontrarse todos dentro del percentil 50, ¿no? Si sobrepasa este tentil en el cambio, en el caso de peso, por ejemplo, vamos a ver que un niño de cuatro años, que, por ejemplo, tiene un peso de 26 kilos, imaginemos, se va a encontrar ya en un estado de sobrepeso de diferentes fases, porque nosotros hay diferentes fases hasta llegar a una obesidad, ¿no? Pero si, por ejemplo, tenemos un niño de tres años que tiene un peso de ocho kilos, entonces estamos hablando de un niño que está desnutricionando, ¿no? Entonces, estas son tablas, tablas estandarizadas, que ya en algún momento lo van a revisar, pero para que tengan en cuenta de cómo nosotros usamos el diagnóstico para saber cómo fácil que se encuentre en un grado de desnutrición, ¿ya? Por ejemplo, este es una tabla de niñas también, de dos años, que se le va a medir el tamaño, la talla, los centímetros, respecto a la edad. Ya todas son tallas y medidas que tienen que tomarse en cuenta en la evaluación, pues, este conjunto que hace un pediatra para poder diagnosticar el estado de discusión de un paciente. Entonces, empezamos, chicos. Nosotros, para poder tener una adecuada alimentación, es necesario de que tengamos un adecuado aporte, ¿no? Aporte de alimentos que nos van a dar calorías, principalmente está dado por un carbohidrato, por las proteínas, que ustedes ya saben, y también algunos alimentos que nos van a aportar aminoácidos y azograzos, que todo es importante porque todos, junto con las vitaminas y minerales, van a ser responsables de los diferentes metabolismo que se van a dar dentro de nuestro organismo, ¿no? A nivel celular, a nivel orgánico, a nivel estructural, ¿no? Ustedes saben que varios de estos elementos, que son macronutrientes y micronutrientes, nos van a ayudar a poder sintetizar diferentes proteínas, ¿no? Están inmersas en diferentes, como por ejemplo la síntesis de la adecuado, como el folato y la vitamina B12. Entonces, todo esto va a cumplir un papel en nuestro organismo, es por eso que el aporte se va a dar necesariamente por la ingesta y algunos que otros elementos, como algunas vitaminas, también se van a dar, su metabolismo se va a obtener de forma endógena, ¿ya? Pero la principal fuente es la fuente que se va a dar por día alimentaria, que sea de la parte externa, ¿no? Es decir, es un metabolismo que se va a dar con todas las fuentes que se obtiene de los alimentos, ¿no? Ya saben la mayoría de carnes, de lo que son alimentos, lo que son verduras y frutas, ¿no? Entonces, cuando va a haber una alteración a nivel nutricional, puede ocurrir tres cosas, ¿no? Como ven acá, que hay una disminución en la ingesta, es decir, una disminución de la fuente primaria, una causa primaria en la cual está asociada generalmente a la pobreza porque hay una incapacidad adquisitiva de la persona para poder comprar los alimentos si se pueda mantener la persona con una adecuada dieta, ¿no? O también como una disminución de la función, eso en casos patológicos. O también puede ser en el caso de que haya un aumento de la ingesta. Entonces, estas tres van a ser las causas que nos van a conllevar que sea una alteración, va a haber una, se va a desencadenar una enfermedad nutricional, ¿no? Entonces, va a haber causas primarias y causas secundarias. La causa primaria principalmente es la pobreza, ¿no? Países tercimundistas, de bajos ingresos, son los países en los cuales las personas no van a tener la capacidad adquisitiva para poder comprar los alimentos si se pueda dar una alimentación adecuada, ¿no? Las enfermedades agudas y crónicas, acá tenemos dos aspectos, ¿no? Las enfermedades que puede ser que están relacionadas con una deficiencia en la absorción, ¿no? Un paciente, por ejemplo, posoperado, en la cual haya habido una recepción intestinal, ya va a haber menor cantidad en la cual se vaya a dar una absorción adecuada de nutrientes, ¿no? Entonces, ese tipo de enfermedades. Hay enfermedades como las enfermedades de crón, algún tipo de colitis, o las parasitarias que se encuentran también sobre el intestino que van a impedir que haya una adecuada absorción a nivel del tracto más intestinal, específicamente en el intestino delgado, ¿no? Del uodelo, del uodelo, que son las otras donde hay mayor absorción de nutrientes. Entonces, ¿qué más? En el caso de un paciente también se encuentre enfermo, ¿no? Chicos, imagínense un paciente con infección bacteriana, infección viral. La tasa metabólica de ese paciente ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces, generalmente aumenta y el hecho de que haya una mayor demanda, ¿no? En el caso del paciente y haya una… se continúa con la misma ingesta o tal vez menos ingesta por el cuadro patológico de fondo que está pasando. Entonces, va a haber también una alteración y puede conllevarnos a que hay una disinvolución en la absorción de nutrientes a ese nivel, ¿no? Eso viene a ser una causa secundaria. ¿Qué más? El alcoholismo crónico va a ser dentro de todas las que lo veamos ahora, tanto de la nutrición como la absorción de las vitaminas. El alcoholismo crónico es un punto en el cual va a haber una alteración, ya sea dañando a nivel del intestino, como también dañando ciertos órganos como el hígado que nos van a ayudar a utilizar diferentes proteínas que son proteínas transformadoras. Entonces, también este estado del alcoholismo crónico va a conllevar a que haya una menor absorción de los nutrientes, ¿ya? También es una causa secundaria. Insuficiencia de suplementos dietéticos se refiere, en el caso E, puede haber personas que sí te dan una adecuada capacidad positiva, pero en el caso en el que no haya mucho conocimiento sobre lo que necesitamos realmente. Hay pacientes que solamente, tal vez, tienen ciertos hábitos como el vegetal. O sea, unos son vegetarianos, otros son veganos. Entonces, una persona cuando adopta esa clase de dieta, es necesario que tenga suplementos adicionales, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, optan por ser veganas, pero el aporte proteico, por ejemplo, hierro, son cosas que van a ser deficientes en su dieta, pero eso tiene que ir de la mano con un nutricionista, con un personal de salud que le ayude a suplementar esos nutrientes que le están faltando, ¿no? Entonces, eso se refiere con la insuficiencia de suplementos dietéticos. Y una restricción dietética está más asociada a lo que son trastornos de conducta alimentaria o psicológicos también, como ustedes saben, en el caso de la anorexia y también de la bulimia, ¿no? Esas son enfermedades que van a estar dentro de estas alteraciones en la conducta, ¿no? Es una enfermedad más psicológica, psiquiátrica, que una enfermedad nutricional. Porque ustedes saben que en este tipo de enfermedades lo que hay, o lo que caracteriza una anorexia es que el paciente no va a tener ningún tipo de aporte nutricional, ¿no? Los pacientes no comen. Entonces, ¿qué es la bulimia? Va a ser pacientes que se caracterizan por atracones, ¿no? Por pacientes que dejan de comer, que comen en excesiva cantidad, que se llaman atracones, y posterior a esto, y se induce en el módulo, ¿no? Entonces, estas dos enfermedades, la anorexia y la bulimia, van a ser enfermedades de restricción dietética, que son integraciones de la conducta de calidad. Ya, entonces, para que recuerden, chicos, las causas de la malnutrición van a ser de causas primarias, principalmente por la incapacidad de la ingesta, ¿no? Porque no hay una adecuada capacidad para adquirir los alimentos necesarios, que por ende no se cumple con el aporte salón económico. Esa es una malnutrición primaria. Y la secundaria, lo que mencionamos, ¿no? Las enfermedades, las presiones a las decisiones nutricionales, ¿no? Enfermedades secundarias, ¿no? Por ejemplo, aquí la malnutrición, como les decía, la enfermedad de Crohn, este síndrome de intestino corto, cuando hay restricciones quirúrgicas, o alguna enfermedad paramilitaria que impida la absorción de los nutrientes a nivel del uodeno y eléctrico, ¿no? Entonces, recuerden, dos tipos de causas, primarias y secundarias. Entonces, ahora, como les decía, hablando de ya la malnutrición aguda grave, estamos hablando de una malnutrición, la cual es una deficiencia proteica energética, ¿no? De una malnutrición calórica y proteica. Como ustedes saben, esta, la malnutrición aguda grave va a contener a dos caras, principalmente dos. Es un conjunto de síndromes, pero los principales van a estar representados tanto por el marasmo como por el corazón, ¿ya? Ahora, algo para acotar, chicos, nosotros creo que en la clase de malvasculares o de morina, me acuerdo bien, hablamos sobre las proteínas, ¿no? Recuerden que tanto tenemos en el organismo ciertas reservas de proteínas, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, ya sea el somático, es decir, que estamos hablando, las proteínas que se encuentran en el músculo, principalmente, va a ser un componente o se le considera como un componente somático, como acá lo mencionamos. Entonces, en el marasmo va a haber una deficiencia o una alteración muy grave a nivel del componente somático, es decir, va a haber una disminución muy evidente de lo que es la masa muscular, específicamente, en el marasmo. Mientras que en el cuachorto, donde se va a haber la alteración generalmente es en el componente visceral. Y visceral se refiere a la cantidad de proteínas que se encuentran almacenadas, pero en los órganos, principalmente en el hígado, ¿ya? Entonces, los dos componentes que tenemos en el cuerpo humano, donde se refiere la proteína, músculos, componente somático, y visceral, el hígado principalmente, van a ser los dos componentes que se van a ver afectados en la malnutrición a un cuadrado. Y entonces, las dos enfermedades que lo representan son justos, el marasmo y el cuachorto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente, especialmente esto se presenta en niños impactantes, en adultos también se puede presentar, pero en mayor frecuencia en los niños, vamos a tener ciertos parámetros para poder evaluar a este paciente, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos parámetros? Principalmente los antropométicos, ¿ya? ¿Cuál? Peso, talla y las relaciones que se encuentran entre el peso, talla, peso edad, talla edad, ¿ya? Esto es principalmente lo que vamos a ver. No solo eso, también se mide el pie en el subcutáneo, se mide la circunferencia del brazo, la circunferencia media del brazo, para poder saber si este paciente se encuentra en una disminución aguda o severa de la masa muscular. Eso, ¿no? ¿Qué más? Signos clínicos. Cuando existe una deficiencia en la nutrición, existe una malnutrición en un paciente, generalmente esa deficiencia no se va a dar solo de una deficiencia calórica o solo de una deficiencia proteica, ya generalmente está acompañado con mucho mayor sintomatología, porque aquí también están inmersos las vitaminas, los oligolimentos, ¿no? Entonces, son cuadros que a veces se solapan, se superponen, que puede ser un poco difícil diferenciarlos, pero recuerden que una desnutrición o malnutrición no solo es afecta a un solo componente, ya siempre está acompañado de otros signos. Es por eso que va a haber otro tipo de signos como son alteraciones a nivel de la tejido central, a nivel de la piel, lo que van a estar acompañados y van a ser responsables justo de las deficiencias de algunas vitaminas y de algunos oligolimentos, ¿ya? Entonces, todo esto que son alteraciones de tejido, el edema, las dermatitis, van a estar presentes en diferente medida en ambas enfermedades. ¿Qué más? Cuando vemos la medida del laboratorio, el análisis del laboratorio, generalmente las enfermedades que van a atacar al componente visceral, es decir, en el caso del hígado, específicamente en el guachorco, va a ser cuánto se puede medir, o sea, mire mejor con los exámenes de laboratorio. La presencia de albúmina disminuida, la ferritina disminuida, la prealbúmina, van a ser medidas laboratoriales las cuales se van a ver más afectadas en el guachorco comparado con el marasmo, ¿ya? Entonces empezamos, chicos, primero con esta enfermedad, el marasmo. Eso, por favor, tenga la imagen en su mente para que puedan acogarse de la sintomatología y los cambios que hay, ¿no? En el marasmo, que es una manicura dura grave, la principal deficiencia de esta enfermedad van a ser las calorías. Es una deficiencia o una carencia de calorías, ¿ya? Entonces, en este paciente, cuando hay una alteración en las calorías, el paciente se va a ver extremadamente delgado. Va a haber una disminución en la masa muscular. Y eso es lo que quiero que recuerden para que pueda correlacionar y diferenciar de la persona. Entonces, como que hay una alteración, hay una condición tan exagerada de la masa muscular, el paciente va a tener ese aspecto, como ustedes ven, un aspecto esquelético. Y es aquí donde se ve una disminución exagerada del peso, en los recados, ¿no? El peso, la talla. Y lo consideran, para poder hablar de un marasmo, está en un 60% del peso y talla normal del paciente, ¿ya? Es un cuadro que, sí, es de grado moderado grave, pero tiene mejor pronóstico que un paciente que puede padecer pochocos. Nosotros comparamos ambos, el marasmo es menos grave que el pochocos. Obviamente, la disminución en la nutrición, en los aportes calóricos en este paciente, va a alterar en el crecimiento, en el desarrollo de la talla, ¿no? De un paciente normal. No solo eso, si estamos hablando de un niño lactante que puede presentar este cuadro, va a repercutir en su desarrollo normal. No solo la talla y peso, sino también otras deficiencias que puede tener a nivel sensorial, cognitivo, ¿no? Entonces, recuerden, la imagen del paciente con marasmo, un paciente esquelético. ¿Y por qué? Porque este paciente tiene una pérdida total, no solo de la grasa subcutánea, sino también de la masa muscular, ¿ya? Recuerden entonces, como les decía, como el marasmo va a ser una disminución, una afición directamente de componente somático, entonces vamos a ver que va a haber una alteración a nivel de la masa muscular, ¿no? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos pacientes tienen una baja producción de leptina, y leptina es una hormona que se produce, va a haber un feedback negativo a nivel del eje hipotálamo, hipótesis, glándula subcabernal. Esta leptina es una hormona que se va a secretar o se va a producir en el tejido graso, o sea, los antipositos son los que producen. Entonces, un paciente, cuando tiene baja cantidad de tejido graso, porque aquí lo perdió y un gran consumo de este, va a haber una baja producción de leptina. Entonces, esto produce un feedback negativo en ese eje y hace que la gándula suprarrenal elimine con más cantidad del cortisol y todo es la presencia disminuida de la leptina. La presencia aumentada del cortisol hace que se produzca una lipólisis, una lipólisis masiva. Entonces, un paciente que ya después tiene baja cantidad de grasa, es decir, de lipocitos, y además se induce con más intensidad la lipólisis, eso se disminuye con gran cantidad la grasa sucutal. Es por eso que el paciente lo está viendo como un paciente totalmente esquelético, ¿no? Este paciente no tiene mucha grasa sucutal de tejidos en la sucutal. ¿Qué más? Como el principal aporte de proteínas, estamos hablando de un componente somático. Estamos hablando de un componente somático, estamos viendo que la proteína se va a encontrar principalmente en el músculo. Entonces, como son pacientes que tienen alterado esto, se empieza a extraer la cantidad de, o sea, todo lo que se encuentra en el tejido sucutal, lo que se encuentra en el músculo, se empieza a reabsorber y es por eso que todo lo que se reabsorbe o se exaca de este componente somático es la proteína a este nivel. Es por eso que también hay una reducción muy excesiva de la masa muscular. Es por eso que les decía que el marasmo tiene una flexión directa en el componente somático. Ellos van a agarrar las proteínas y los nutrientes que se encuentran a este nivel. Entonces, nos ve bien chicos. El marasmo va a ser una flexión directa en el componente somático. Y cuando es un componente somático, les decía de que las medidas que se van a tomar en este nivel son medidas como el pie inocuputáneo, la circunferencia del brazo. Entonces, como verán, esto de acá, la circunferencia del brazo va a ser disminuido, el tejido repliegue del tejido subcutáneo también va a estar disminuido. Entonces, la evaluación más pertinente en estos pacientes en el marasmo van a ser unas evaluaciones que son antropométricas. ¿Ya? ¿Qué más? Igual, como les decía, ¿no? Acompañado por la malnutrición, no solo por la deficiencia del aporte calórico, sino también esto está acompañado con otros nutrientes, ¿no? Por lo que vamos a ver en los pacientes tipo vitaminosis, anemia y también hay una gran alteración a nivel de la maduración de los órganos linfoides, especialmente están comprometidos en los lipocitos T, o no sé si un recuento de los lipocitos T en los pacientes que están totalmente disminuidos, lo que hace que sean más propensos también a sufrir más enfermedades. ¿Ya? Eso por el lado. Ahora, la otra cara, que es el cuatronor, va a haber una alteración o una deficiencia grave, o una carencia grave, pero esto va a ser a expensas de la alimentación o el aporte proteico, ¿ya? Entonces, no lo olviden, proteico. Entonces, como les decía, entonces, en el cuatronor lo que va a estar alterado va a ser el componente visceral, principalmente, como les decía, el hígado, ¿no? Entonces, si estamos hablando del componente proteico, principalmente, va a ser el albúmina y como ustedes saben, el albúmina es una proteína, ¿no? que es responsable de ejercer la presión oncótica, ¿no? Ustedes saben eso. Entonces, justo por eso que hay una disminución de esta proteína por el aporte deficiente nutricional que hay, entonces saben que cuando hay una disminución de la proteína, ¿qué es lo que pasa? Edema, ¿no? Es por eso que los pacientes con huertorco, lo que se ve son pacientes, supuestamente se ven pacientes gorditos, ¿no? Pero en realidad no son pacientes gorditos, en realidad son pacientes que tienen edema y ese edema puede sobreponerse sobre el cuadro desnutrido de este paciente, ¿ya? Y eso principalmente, entonces como ya saben, si estamos hablando de conchor hay una privación total o severa de las proteínas, lo que conlleva un edema, la morfología, ¿me acuerdo? que el paciente va a ser un paciente edematoso porque va a haber una disminución en el aporte proteínico, especialmente la albúmina se va hacia el suelo, ¿no? Se le hace un examen a este paciente, un examen de laboratorio y la albúmina está con nosotros. Estos pacientes tienen un compromiso mucho más severo, ya son pacientes que si se compara con el marasmo, son pacientes mucho más dedicados, tienen peor pronóstico, y ellos si se considera que va a ser un cuachor con el paciente es que tienen una pérdida desde un 60 a un 80% de su peso corporal total, peso y talla corporal. Estos pacientes como verán, como esto está más alterado el componente visceral, entonces el componente somático, es decir, el tejido subcutáneo y la masa muscular están ligeramente disminuidas o a veces también las podemos encontrar de forma normal o conservada, ya, es una gran diferencia con el marasmo. ¿Qué más? Como estábamos hablando que tiene una alteración a nivel visceral, entonces el hígado va a sufrir diferentes cambios y esos cambios muy aparte de la disminución de la albúmina también va a haber una alteración en la producción de proteínas transportadoras como está mencionado. ¿Cuál es la característica chicos principal de un shortboard si ustedes lo comparan con un marasmo? Este paciente es un paciente gordito y eso es por el edema. Hay un edema y el edema es el predominio abdominal. Ya, es un edema abdominal. No se olvide. ¿Qué más? Tiene el pelo característico que se llama un pelo en bandera, es un pelo de aspecto rojizo y la dicen en bandera porque vamos a encontrar zonas que son más oscuritas y zonas más claritas, entonces son zonas alternadas, así es generalmente el cabellito de los pacientes. Aparte del cambio de la coloración también se vuelven más finitas, más ligaditas por la dimensión de las proteínas y los componentes del cabello. ¿Qué más? También está acompañado con lesiones juntanas, principalmente en los cachorros, esto lo vamos a encontrar, una descargación, una descargación y también vamos a encontrar en ellos zonas de hiper e hipopilita, ya, acá van a ver zonas interpimentadas, zonas hipopilitas, o zonas más oscuras, o zonas más claras y siempre están acompañadas con lesiones descargadas, ¿verdad? El abdomen providente lo olvide un abdomen que es precisamente por el edema, ¿no? La disminución de la glúgina hace de que hay una extravasación de líquido hacia los componentes. Además, la que comparamos, para que se pueda diferenciarnos, si comparamos el abdomen con las dos extremidades, obviamente son extremidades mucho más delgadas, como les decía, el tejido subcutáneo, además de la masa muscular, no está muy alterada, ¿no? Generalmente poco disminuida y o puede estar concentrada. Esa es la mitología de un puerto. Ahora, esto en la parte externa. En la parte de la, de la microscópica, de la alteración celular y de los tejidos, también se van a ver alteraciones en esa malnutrición aguda grave, ¿no? Generalmente, como les decía, como son cuadros que a veces se solapan, cuadros que inician primero con un déficit calórico y luego puede progresar un déficit proteico, a veces estos se enmascaran, el paciente puede iniciar con un cuadro de marasmo y posteriormente ya se puede ver un cuadro de pariolico, ¿no? Estas deficiencias nutricionales, tanto calórico como proteico, van a traer alteraciones a nivel celular, estructural y todos los tejidos, ¿no? Van a compartir ciertas alteraciones, pero como verán y como les dije, el cuashorto es un cuadro mucho más grave que el marasmo, ¿ya? Y las alteraciones que van a dar a nivel celular y tisular van a ser mayores que el cuadro del marasmo, ¿no? La metamorfosis grasa agota grande. Como les decía, acuérdense, cuashorto y hígado, como decíamos que hay una alteración o una lesión o el principal órgano dañado en el hígado va a haber una alteración junto a este nivel. Ahorita lo vamos a ver. Perdón. ¿Qué más? Las atropias de las velocidades intestinales. Ahora lo van a ver esta semana en el laboratorio. Hay una enfermedad de malnutrición, ¿no? Ustedes saben que todo órgano que no es utilizado, uno que no es usado, va a conllevar a que esto se atrope, ¿no? Entonces vamos a ver atropias en las velocidades intestinales, principalmente en duodeno y en duodeno. ¿Ya? ¿Qué más? Médula óseo hipoplásica. Es otro cambio también histológico que vamos a ver en un cachorro. Ahorita lo vemos. Atrofiador con un hipoides, como les dije, esta lesión también se va a ver en órganos como por ejemplo el timo, ¿no? Niños, los niños tienen timo, pero en ellos cumple diferentes funciones todavía de maduración de los que necesitan, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia en el aporte, en estos órganos también va a haber una alteración, una atrofia, es decir, una disminución de este órgano. En los niños, ustedes saben que el timo es grande y a medida que va desarrollando empieza a disminuir, pero su principal función a nivel de los lactantes y los niños es que va a haber una maduración de los limositos y los limositos cumplen la función de pésame, por eso que estos niños son más propensos a sufrir infecciones. De igual manera, ¿no? Los ciertos nutrientes que van a conformar la mielina en estos niños que tienen un bajo corte obviamente va a haber una disminución en la mielinización, ¿no? La fibra suspancrática de la misma manera, ¿no? Un menor uso, ustedes saben que para haber una correcta absorción a nivel de lo de duodeno del diayuno tiene que haber secreción de diferentes sustancias que vienen generalmente o principalmente de la vesícula del páncreas, ¿no? Si no hay una adecuada secreción, no hay un uso constante también esto conlleva a la atrofia de los órganos y cuando hay atrofia posteriormente se convierte en fibrosis, ¿no? Por eso que en la morfología del poshocor también puede conllevar una fibrosis del páncreas. El marasmo comparte como verán varias de las características como la mielulipoplásica y también una alteración en la mielinización en los ojos. Eso principal. Entonces, ¿no? Como les decía, si hay una alteración a nivel del hígado, ¿no? Ustedes saben que en el hígado se sintetizan la mayoría de proteínas. Entonces, vamos a ver ciertas proteínas que vamos a necesitar para poder movilizar ciertas sustancias. Entonces, la grasa que se está acumulando en el hígado que tiene que entrar y salir para los diferentes aportes, si es que no existe una adecuada síntesis de los transportadores en el hígado, entonces, estos lípidos se empiezan a acumular en el hígado, ¿no? Entonces, como se acumulan en el hígado, se va a producir una estiatosis, ¿no? Primero, una estiatosis microvesicular y posteriormente estos van a pasar a una estiatosis macrovesicular, ¿no? Y como les digo, cuando hablamos de la estiatosis, es por eso que los pacientes que tienen post-short o generalmente dentro de sus signos clínicos tienen hepatomigal. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque hay una estiatosis primero microvesicular y después macrovesicular. Por la deficiencia de la producción de proteínas transportadoras de los lípidos que se quedan acumulados en el hígado. ¿Qué más? Órganos infódeos, como les decía, principalmente el timo y otros órganos en los cuales tienen como principal función la maduración de los linfocitos, ¿no? Una alteración en estos órganos y ya no va a haber un órgano donde se pueda producir la maduración, entonces estos pacientes va a tener menor maduración de estos elementos de la sangre y va a conllevar a que sean más propensos de su triste infección. ¿Qué más? Eso es lo que van a ver también ahora en la clase de patología en el laboratorio. Como les decía, ¿no? La deficiencia en los aportes, las alteraciones nutricionales conllevan a que ciertos tractos de tubo de gas intestinal disminuyan su absorción. Ustedes saben que en el buodeno, en el ley uno, los pliegues que se encuentran aquí, a su vez, están conformados por células que tienen microvelocidades, ¿no? Estas microvelocidades son las que se van a encargar de absorber los nutrientes, ¿no? Si estamos hablando de que esto se atrofia, ¿no? Hay una atrofia de las velocidades, una disminución de las microvelocidades, va a haber, a su vez, menor absorción, ¿no? Entonces, ya un cuadro en el cual hay una alteración de todas maneras va a conllevar a que hay una atrofia y por su consecuentemente también una disminución de la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, otro de los cambios que se van a dar en el cuachorco principal, ¿no? Aquí, en el páncreas, fibrosis pancreática, esto posterior a un cambio por atrofia, ¿no? Aquí, miren, esto es un asigno pancreático, aquí tenemos glándulas y acá ya empezamos a contar que hay glándulas que ya no se encuentran en el paréntesis mamá. Entonces, aquí hay una atrofia, y posterior a la atrofia ya hay una aclerosis y fibrosis en esta zona, es por eso que estos pacientitos pueden llegar a producir una aclerosis pancreática. ¿Qué más? Alteración, ¿no? Tanto el cuachorco como el marasmo van a tener este cambio histológico que es la médula óseo hipotrástica, ¿no? Y esta alteración se va a dar justo por eso, por una deficiencia de los nutrientes y ustedes sabrán que la médula ósea roja es el lugar donde se va a dar la maduración de las tres líneas, las tres series, ¿no? La leucosina, la roja, la blanca y la megatariosina, las tres series, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración nutricional, ya no se va a dar la producción normal y va a haber una disminución en las tres series. Eso va a conllevar a que el paciente tenga una disminución en todos los elementos formes en la sangre. Cuachorco y marasmo. Y también, en el cuachorco y marasmo, todas las proteínas que van a intervenir en la mielinización en el sistema nervioso central pueden estar alteradas, ¿no? Entonces, si es que no hay un adecuado aporte, entonces va a haber una disminución a nivel cerebral, ¿ya? En el cuachorco y en el marasmo. Entonces, chicos, para que puedan repasar las dos diferencias en las dos enfermedades, en el marasmo y en el cuachorco, ¿no? Recuerden, en el marasmo es igual que una disminución del componente somático. Por ende, las características, ¿no? de medidas, de pliegues, medidas de las inferencias van a estar disminuidas. Entonces, estas relaciones, chicos, generalmente, están disminuidas, ¿no? Mientras que en el cuachorco, ¿no? Miren los pliegues subcutáneos y la talla y la edad, generalmente, están concepadas o poco disminuidas, ¿no? Generalmente. En los signos clínicos, la mayoría de estos, ¿no? La pere de tejido, el edema, van a estar representados cada uno muy característico de caída, ¿no? Recuerden el cuachorco, un paciente que tiene edema y en el marasmo, un paciente totalmente confumido, ¿no? Disminución del tejido y la masa muscular, muy evidente. El análisis laboratorial en estos pacientes que tienen marasmo, generalmente, se encuentran ligeramente disminuidos o conservados. Mientras que en el cuachorco, en tratarse de un componente bícero, la alteración de las concentraciones de albúnicas y otros elementos de la sangre pueden estar totalmente disminuidas comparado con el marasmo. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, malnutrición, ambuda, grado. Ahora pasamos a las deficiencias vitamínicas, mucho más fácil, chicos, un repaso súper rápido. Recuerden que tenemos 13 vitaminas y estas se van a diferenciar o se van a dividir en las liposolubles y en las liposolubles. Son 13. Repasenlo, chicos, hay un cuadrito en el Robbins con todos los detalles, lo más importante, siempre viene en el examen. Las liposolubles, chicos, son estas cuatro vitaminas, ADECA. Súper fácil de recorrer. ADECA. ¿Ya? Liposolubles porque van a ser vitaminas que se van a, se van a poder almacenar con gran afinidad en el cuerpo. ¿Ya? Solo las liposolubles son las que se van a poder almacenar en el cuerpo, principalmente en el hígado también. ¿Qué más? Generalmente, estas vitaminas liposolubles almacenarse en el cuerpo son las que pueden llevar a cuadros de toxicidad. ¿Ya? Cuando comparemos ahora y veamos, las hierrosolubles, la mayoría de ellas no van a tener cuadros de toxicidad, ¿no? Porque estas son generalmente por el aporte en el hígado. Mientras que las liposolubles como se almacenan sí pueden llevar a grado de toxicidad. ¿Ya? Estas son, se pueden, o sea, son diluibles en la grasa comparadas con las hidrosolubles, estas son diluibles en el agua, ¿no? Son hidrosolubles afinidad por el agua. No sé, las hidrosolubles no van a ser vitaminas que se alojen en el cuerpo, generalmente son de aporte diarios y las hidrosolubles, fácil de acordarse, la vitamina C y todo el contexto B. ¿Ya? Entonces, de igual manera, es prácticamente lo mismo. La deficiencia en los aportes de las vitaminas siempre es por una causa primaria, porque hay una carencia en el aporte, o una causa secundaria, generalmente a enfermedades como hemos usado, ¿no? Acá nos dicen que está en edades extremas, ¿no? Como siempre, niños, los más vulnerables, ¿no? Por la deficiencia o la falta de aporte en ellos, y en los adultos mayores por diferentes estados de su edad, ¿no? ustedes saben, la alteración o la dificultad, ¿no? Por pacientes que ya se encuentran en situaciones de abandono, o incluso en alteraciones en las cuales no pueden tener un aporte adecuado por una dificultad en la masticación, ¿no? por la falta de los bienes, ¿no? Generalmente en esos dos extremos de la vida en niños y en adultos mayores en los que se puede encontrar con mayor fricolencia, ¿no? Y como les decía también, el alcoholismo crónico, ¿no? Es un estado patológico en el cual también esto va a alterar en la absorción de los nutrientes en la absorción primero. Empezamos, primero con las liposolubles, ¿no? Las liposolubles, ADK, ¿ya? La vitamina A, recuérdense, todo lo naranja, ¿ya chicos? Los aportes que vamos a tener de vitamina A generalmente son en los alimentos de color verde y naranja, ¿ya? Verde y naranja y los alimentos de origen animal. Estos de acá se van a dar generalmente en la dieta, los aportes de la dieta, los aportes son con la dieta y van a entrar generalmente hasta el intestino donde es el lugar donde se absorbe estos, ¿no? Por la vitamina reformada y estos generalmente como caroteno. Seguramente no escuchan. Entonces, estos ingresan, son absorbidos a nivel del duodeno y en el duodeno va a encontrarse como retinol y el retinol va a ser trasladado hacia el hígado, contra ese hígado, donde se van a almacenar a través de los kilómetros. Ahí en el hígado se va a encontrar hasta que se solicite su necesidad, ¿no? Para poder que intervengan las diferentes funciones de cumple la vitamina A. Una vez que se solicita el aporte de la vitamina A o del retinol en este caso, estas van a unirse a unos receptores y se van a ir a las zonas donde se requieren, principalmente como esta, de esta vez. Para que recuerden, la vitamina A tiene como principal función formar parte de ciertos pigmentos que se van a encontrar en los conos y las formas. ¿Ya? Entonces, ellos van a formar parte de estos pigmentos y estos pigmentos son necesarios para poder para poder se ver durante, generalmente, durante la noche. Cuando hay una disminución en la ruta, ustedes saben que tiene que haber un encoque diferente. Entonces, a este nivel es donde los conos y bastones van a necesitar de un movimiento especial que es la rhodoxina que va a ser necesario para poder regular y poder enfocar bien durante la noche. Es por eso que cuando hay una falta de vitamina A va a haber, generalmente, una deficiencia o una ceguera en la ruta. ¿Ya? Es una de las principales características cuando hay tipo de vitamina A. ¿Qué otra función más tiene la vitamina A? La vitamina A está implicada en la diferenciación de las células de los epitelios. Principalmente en los epitelios de la vista, en el bronquio y en los riñones. Son los epitelios donde se van a encontrar el epitelio ciliado. Cuando hay una alteración o sea, hay una disminución de la vitamina A, lo que va a pasar es que estas células epiteliales ciliadas normalmente van a sufrir una alteración y ya no va a haber una correcta diferenciación celular y va a produciéndose una metaplasia. Ustedes saben que es una metaplasia. Y van a ser una metaplasia escamosa. Entonces, si estamos hablando de una metaplasia escamosa, van a ser células que lo que producen generalmente es queratina. Mientras que las células normales que se encontraban en esta zona van a ser células que producen moco y tienen cilios. si esto es lo que normalmente se presenta en esos órganos y con la carencia de vitamina A hay una metaplasia ya no va a cumplir su función normal. Es por eso que en la vitaminosis también va a haber otro síntoma o signo muy característico que es la serocitis. ¿Qué cosa es la serocitis? Perdón, serostal. ¿Qué es la serostalia? La serostalia viene a ser la sequedad a nivel ocular. Estos cilios, estas células que empiezan a producir estas sustancias para poder lubricar el ojito ya no van a ser producidas porque las células han sufrido una metaplasia. Entonces, lo que van a empezar a producir en vez de esta grasita, este lubricante va a ser queratina. Y esa queratina que se deposita en las escleras se van a llamar las manchas del hígado. Esta presencia de esta queratina puede llegar a dañar no solo la esclera sino también la córnea y lo que va a llevar a producir úlceras y lo que va finalmente a llevar a la paciente que se presenta una queratomalacia. Entonces, la hipovitaminosis de vitamina A lo que produce principalmente es la serostalia y la queratomalacia por alteración de la producción de las células normales que lubrican en esta zona. Como les decía, esto es un ejemplo porque también produce lo mismo pero a nivel bronquial. Las células que tenemos en el bronquio también producen moco y también tienen cilios. Salió una metaplasia, esto ya no va a producir el moco normal, no va a haber la correcta función de ellos, que los cilios que eliminan las sustancias que ingresan a este nivel. Lo mismo pasa también en los minerales. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es en el caso de que hay una deficiencia de la vitamina A. Cuando hay un aumento, como les decía, la mayoría de vitaminas liposolubles sí se llegan a almacenar. Entonces, cuando hay un gran aporte de estos, estos pueden llevar también a presentar síntomas en el paciente, ¿no? Por hipervitaminosis o por toxicidad. Que los pacientes generalmente van a presentar síntomas en específico, no, náuseas, vómitos, caleas, son síntomas que pueden estar en relación con otro. ¿No? Pero sí llegan a tener sintomatología pacientes que tienen una toxicidad por vitamina A, ¿no? Estos síntomas en específicos, pero también una alteración de función de premeditura en las sustanillas que se va a presentar en esos pacientes. No hay niños que tienen tanta demanda de esta vitamina. Luego pasamos a la vitamina D. La vitamina D también es una vitamina liposoluble, ¿no? Esta es una de las vitaminas principalmente que se va a adquirir de forma endógena, ¿no? Las demás en su mayoría se obtienen de forma exógena, pero esta es de forma endógena. ¿Entógena por qué? Porque se va a sintetizar a nivel de la piel, por eso que seguramente han escuchado que necesitamos los rayos ultravioleta para poder sintetizar esta vitamina, ¿no? Y es así, esta es su síntesis, ¿no? Lo podemos obtener por medio de la síntesis endógena a nivel de la piel o también hay elementos, hay sustancias o alimentos que nos van a pagar esta vitamina, ¿no? Como la leche, el queso, los pescados azules que van a aportar también cierta cantidad de vitamina, pero esta es la principal. En la piel nosotros tenemos este componente que es el 7 deshidropolestero. Con la presencia de estos rayos ultravioletas B, vamos a sintetizar la vitamina B3, ¿ya? Esta es la vitamina que se sintetiza a nivel de la piel. Cuando se sintetiza esto a nivel de la piel, esta va a viajar hacia el corriente sanguíneo y a su vez hasta el hígado. Y en el hígado lo que vamos a tener es una enzima que es la 25 hidroxilasa. Esta enzima lo que hace es sintetizar y convertir la vitamina D3 en 25 dihidrovitamina. ¿ya? Y esta a su vez también va a hacer el riñón y gracias a esta enzima que es la 1 hidroxilasa también va a sintetizar la 1,25 dihidrovitamina D. y esta es la forma activa de la vitamina D3. ¿Por qué es importante? Es importante porque esto mantiene la onusacia del calcio y el fósforo. ¿ya? Y esto nos va a ayudar a la mineralización de que tiene que decir. ¿no? Es su es su función más importante. Eso es lo que pasa. Acá lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, cuando hablamos de que hay una disminución en el aporte o principalmente la disminución en la síntesis es por eso que las personas que tienen la piel muy oscura a pesar de que se pueden poner a la luz solar para poder sintetizar esta vitamina lo hacen en menor cantidad con la presencia de la melanina y los melanocitos. ¿ya? en ellos hay menos síntesis de vitamina B. Entonces, cuando hay una disminución en esta síntesis o aporte exógeno de esta vitamina la principal característica o alteración va a ser la desmineralización ósea. Es el principal. Y se va a expresar de forma clínica en los niños como el raquidismo y en los adultos como la osteomanácea. Y aquí lo vemos. Esto, ya está chicos, es una mineralización normal del hueso. Esta zona es una zona del cartílago y el hueso y aquí tenemos que el cartílago se encuentra en esta zona como lo verán en pilas ordenado que a medida que va disminuyendo o viajando hacia la zona ósea esto se empieza a mineralizar. Es decir, la parte del cartílago se empieza a osificar de una manera ordenada. ¿ya? Esta es la característica o esta es la osificación normal de una persona. En los pacientes que tienen una deficiencia de vitamina D porque hay una alteración lo que va a pasar es que ya este déficit o sea, la asociación de calcio y fósforo va a estar alterada y aquí lo que ya vemos es una alteración en la osificación. Se supone que esto es cartílago de por si el cartílago está alterado ¿no? Los osteopostos los chondroblastos están alterados no es la disposición normal no es la cantidad normal no se encuentra una osificación ordenada como se ve aquí y como notan la osificación empieza a ser ordenada lineal y empieza a ocupar todo de forma difusa todo se vuelve hueso pero como verán aquí no hay una osificación normal lineal y está por partes ¿no? acá hay una zona acá hay otra zona acá hay otra zona y esto no es hueso es una sustancia que se llama un hueso entonces no hay una mineralización adecuada y eso en niños va a producir esto ¿no? un arqueamiento en los miembros inferiores va a haber una alteración en la osificación en la zona hueso de la misma manera también va a ser a nivel de las fontanelas ustedes saben que primero cuando nacen los niños tienen unas aberturas que se llaman se denominan fontanelas que posteriormente se van cerrando y también eso hay una por pasar normalmente se cierra hay una osificación normal en el caso de los pacientes que tienen esta deficiencia va a haber una alteración y el cierre no va a ser lo más adecuado y le dan una característica de cabeza cuadradita a los niños que tienen deficiencia de esta ¿ya? ahora en el caso de que hay una toxicidad o una hipervitaminosis entonces aquí también se presenta si es que hay una alteración va a haber mayor absorción porque esta en la 1,25 de hidro vitamina D lo que hace es estimular en el bodeno una mayor absorción de calcio entonces si hay una mayor absorción de calcio las pacientes pueden llegar a presentar hipercalcemia y esta presentación de calcio hace que se precipite el calcio se deposite en ciertos órganos y se produce una calcificación metastásica se llama y de la misma manera si hay un aumento en la absorción de calcio entonces esto puede dañar a nivel renal porque se pueden empezar a producir cálculos principalmente formados de calcio ¿no? entonces se puede formar nefrocalcinosis calcio o por ejemplo de cálculos en los tubulos renales ¿ya? principal la vitamina E luego pasamos a la vitamina E también es una vitamina liposoluble lo vamos a encontrar principalmente en verduras frutas semillas pescados y su función principal es la función de antioxidante ¿no? de igual manera se deposita en el hígado y también se va a depositar en el músculo y en la cabeza y la principal función de la vitamina E es es la mielinización entonces su principal función en la mielinización y también servir de antioxidante entonces su deficiencia va a conllevar a que hay una afección a este nivel ¿no? entonces ¿qué tenemos? hay una alteración o sea en el sistema antioxidante hay una degeneración justo por decir la desmielinización a nivel de espino cerebrosa que son las zonas donde se necesita más esta vitamina y también hay en el músculo va a haber un depósito de ciertas sustancias que se denomina lipofuxina ¿no? este es el músculo el músculo como hay una alteración pero que es de causa neuropática por la desmielinización va a haber una alteración a nivel muscular y va a haber un acúmulo de lipofuxina que es una sustancia que se deposita que es producto de la degradación de la hemoglobina se van a empezar a depositar en los músculos ¿no? estas sustancias más oscuras dentro del músculo es la lipofuxina ya que también se presenta en una hipotermina también tenemos la vitamina K la vitamina K va a ser una sustancia también que es muy importante en la cascada de coagulación seguramente recuerdan cuando realizamos la cascada de coagulación había varios puntos donde la vitamina K era una era una parte importante para poder llevar a que se forme el trombo ¿no? el trombo de filín entonces es súper importante lo vamos a encontrar en los vegetales es la grasa y su principal función es justo esa ¿no? pero está presente para la formación del sistema de coagulación si es que tenemos una disminución de esta vitamina pues obviamente va a llevar a alteraciones a nivel de hemorrágico ¿no? los pacientes que usan con hemorragias ¿no? que no paran no hay una adecuada formación del trombo vamos a encontrar pacientes con hematomas con píxtasis ¿no? con petequias es decir hay una alteración hay una diátesis hemorrágica ¿no? y donde nos encontramos frecuentemente en los pacientes recién nacidos ¿no? cuando nosotros recibimos un niño recién nacido lo primero que se le pone al niño es vitamina K en una ampollita y eso lo van a ver cuando lleve ginecología cuando lleve pedistría ¿no? el niño nace y lo primero que se le hace después de todas las atenciones primarias que se hacen se le pone una ampolla de vitamina K ¿por qué? para poder evitar las hemorragias ¿ya? principalmente en el cerebro eso con lo que respecta a las vitaminas liposolubles pues ahora pasamos a las vitaminas hidrosolubles como les decía estas generalmente no se pueden almacenar en el cuerpo no se son fácilmente diluibles en el agua y está comprendido por la vitamina C y todo el complejo B en el complejo B hay varias que vamos a resaltar más que otras porque son las que tienen un cuadro clínico más aparatoso cuando hay hipoterminosis ¿no? la tiamina estos chicos aparentanselo por favor los otros nombres es el complejo B1 o tiamina también llamada su forma activa la tiamina y el tiaminopilo compacto ¿ya? lo aportan la leche las carnes esto chicos la tiamina la deficiencia de tiamina produce esta enfermedad principal esta es una enfermedad en la cual va a haber una alteración a nivel del sistema nervioso y también una alteración a nivel cardiovascular ¿ya? esa es la principal alteración que se da en el periferio su cuadro más complicado o más más severo se va a ver en la esofologencia de calopatía de warning y en el síndrome de coca ¿no? como ven todos están asociados a un cuadro en el sistema de alteración del sistema nervioso y cardiovascular así que son las principales enfermedades que se van a dar por hipovitaminosis de tiamina luego tenemos otras enfermedades como la riboclabina que es la B2 que nos va a conllevar su deficiencia que presenten heilosis estomatitis y alteraciones a nivel de la piel ¿ya? la B6 es la piridoxina también comparten casi las mismas características pero en el caso de la piridoxina o la B6 tiene una alteración cuando hay una disminución de esta a nivel neuropático ¿ya? puede presentar una neuropatía periférica o una alteración en la médula espinal ¿ya? esto con la deficiencia de piridoxina ¿qué más? tenemos la vitamina B12 o la cobalamina esta es una vitamina importante porque la ausencia de esta puede llevar a producirse una neña mevalorástica ¿no? es decir que va a haber una alteración a nivel de la médula ósea donde los precursores eritroides nunca van a poder madurar entonces no va a haber una salida adecuada de sedil roja madura ¿ya? esa es la importancia de la vitamina B12 luego tenemos la vitamina B3 acuérdense B3 niacina ¿no? en esa la ausencia o la deficiencia de esta vitamina va a producir la pelagra ¿ya? recuerda la pelagra y las tres demencia dermatitis y diarrea es el cuadro principal en la hipovitaminosis por niacina demencia dermatitis luego tenemos ¿qué pasamos? ¿me querés? sí un retiro pero les voy a pasar la diapositiva ¿no? la voy a subir ya entonces eso sí chicos acuérdense son los más importantes los que tienen enfermedad enfermedad clínica la niacina que produce la pelagra las tres D demencia dermatitis y diarrea es el cuadro en que cursa esta enfermedad la hipovitaminosis luego tenemos el ácido fólico el ácido fólico es una vitamina importante como sabrán se toma generalmente antes de la concepción para ayudar a la maduración del tubo nervioso del tubo mental alteraciones o falta de esta de esta vitamina puede conllevar a una alteración a la maduración de esta es muy importante en esta etapa en la etapa del mundo y esta finalmente la vitamina C de todos los complejos tenemos la vitamina C que como sabrán lo tienen los mayores aportes los elementos cítricos los elementos cítricos son los que van a tener mayor aporte de vitamina C y generalmente también esta tiene una función antioxidante y la función principal de la vitamina C es que ellos son los encargados de la síntesis de cura y por ende también dentro de la función del sistema inmunológico dentro de todas chicos han visto que la vitamina B el complejo B no hay cuadros de toxicidad la hipervitaminosis en el complejo B no está registrada no se conoce cuadros de hipervitaminosis justo por lo que les decía porque no se almacena pero en el caso de la vitamina C que si es hidrosoluble si hay un cuadro de hipervitaminosis ya pueden cruzar justo con eso acidosis uricosuria que puede llevar hasta una insuficiencia renal ya acuérdense la única de las vitaminas hidrosolíneas luego hipovitaminosis la enfermedad más conocida por la deficiencia de vitamina C es el discóndulo y como les decía si hay una alteración en la síntesis de colágeno entonces va a haber una alteración en la cicatrización el paciente va a cruzar con petequias una alteración en la en la maduración de lo que es todo el tejido conjuntivo y eso va a impedir que hay una correcta cicatrización y alguna maduración de algunas células creo que eso es todo estos chicos también para que lo tengan presente algunos oligoelementos como les decía dentro de todos esos son van a ser elementos que van a faltar cuando hay un déficit de la corte de un reto ¿está bien chicos? listo lo voy a subir a la broma lo voy a subir a la broma